Domenico Rosenthal En la cancha 12 del abierto Partido de las 4 de la tarde pasaditas De borra roja, aquí viniendo hacia nosotros Gerardo Aquí de fondo Ariel Buena bola Buen golpe De Domenico Para dejarlo literalmente Para arriba De la bola justa En zona Buen resto Bien, bien, bien jugado Por parte de Rosenthal Cambio el ritmo sobre el final Igual está 15-40 Ancha la pelota Lo que le da al game Adiós Domenico Y los chicos A la estancia